Profesora, buenas tardes. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, profesora, buenas tardes, compañeros. Yo soy el anfitrión ahora. Buenas tardes, profesora, buenas tardes, compañeros. No está la profesora, yo soy el anfitrión. Buenas tardes, profesora, buenas tardes. Entiendan que no está. Buenas tardes, Robinson. Ahora sí, buenas tardes. Bueno, bueno, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. ¿De qué me perdí? Buenos días, profesora. No, buenos días. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes. ¿De qué me perdí? ¿De qué me perdí? ¿De qué me perdí? No está la profesora. ¿De qué me perdí? No está la profesora. El profesora no está, ¿no? ¿Por qué no está? Ay, sí, de veras debo que se carnet. Ay, sí, de veras debo que se carnet. Profesora, que todos se pongan sus polos amarillos. ¿Cómo está la profesora, Pablo? Ya me acordé. Qué tarcos. Otra cosa es, profesor. Ah, bueno. Chaval. Sí, sí está grabando. Sí, sí está grabando. ¿Pero está grabando? ¡Dentro la profesora! Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Disculpen, chicos. Estoy con problemas. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Lo que pasa es que como yo no tengo internet acá en casa, tengo que salir. Tengo que salir a un familiar. Y resulta que ahí a donde me he ido, al familiar que me he ido, han llegado otros familiares. Y se han puesto, y ellos también son docentes, y también tienen que dar clases por Zoom. Y se han puesto a hacer clases, dos de ellos, y yo también en un espacio, y como, bueno, es su casa, ¿no? No quería incomodarlos, porque yo también tenía que hablar. Yo también tenía que hablar. O sea, sí tienen internet, detalle que yo tenía que hablar, también, y ellos también estaban hablando a la vez. Total, que no se escuchaba bien, entonces, lo que he hecho es hacerme una recarga mejor. Y ahorita estoy con una recarga. Ojalá, ojalá que me duren, niños, porque, bueno, las recargas... El son lo va a ser rápido. Ya, niños. Bueno, estamos ya aquí, este... Profesor, Aurel dice que no le escucha. A ver, chicos. Muy bien, a ver, vamos a ver en qué nos hemos quedado por acá. La tarea pendiente. Hay una tarea pendiente, ¿no, niñas? Profesora, la tarea. Sí, sí, ahorita lo vamos a ver. Ahí estamos en 12 bimestres hoy. Ahí vamos a leer ya. Vamos a leer primero antes de empezar. Vamos a leer. Ahí nos hemos quedado. Ahí nos hemos quedado. Ok. A ver. A ver, vamos con... Yarlí. Yarlí, micrófono activo. Yarlí. Ok, profesora. ¿Empiezo? Espérate, gente. Espérate para abrir la lectura. Creo que acá también hay bull. Ya. Listo. Ahora vamos a compartir pantalla. Ya está. Bien, Yarlí, vamos a empezar contigo. Por el título primero, fuerte y claro, ¿sí? ¿En qué se evaluó, niños? Ok, profesora. Sobrevive a la guerra y muere por falta de amor. Al regresar de la guerra de Vietnam, un soldado telefonó a sus padres desde San Francisco. Mamá, papá, voy de regreso a casa, pero les tengo que pedir un favor. Traigo a un amigo que me gustaría que se quedara con nosotros. Claro que sí, le contestaron llenos de alegría por su regreso. Nos encantaría conocerlo. Pero hay algo que deben saber, siguió diciendo. Mi amigo fue gravemente herido en la guerra. Pisó una mina de tierra y perdió un brazo y una pierna. Sus padres no lo quieren, no tiene dónde ir y quiero que se venga a vivir con nosotros a casa. Siento mucho al escuchar eso, hijo. A lo mejor podemos encontrar un lugar en donde él se pueda quedar. No, mamá y papá. Yo quiero que él viva con nosotros y que seamos su familia. Hijo, le dijo el padre, tú no sabes lo que estás pidiendo. Una persona tan limitada físicamente sería un gran peso para nosotros. Tenemos nuestras propias vidas que vivir y no podríamos cuidarlo adecuadamente. Yo pienso que estás demasiado afectado con ese caso. Deberías de regresar a casa y olvidarte de él. Tu amigo encontrará una manera en la que pueda vivir él solo. Además, es responsabilidad del gobierno y puede ingresar en un lugar para veteranos de guerra. Para eso pagamos impuestos. Al oír esas palabras, el hijo colgó el teléfono. Los padres no volvieron a saber nada de él hasta que unos días más tarde recibieron una llamada telefónica de la policía de San Francisco. Su hijo había muerto al caer de la ventana de un edificio. La policía creía que era un suicidio. Los padres, destrozados por la noticia, volaron a San Francisco y fueron llevados a la morgue de la ciudad para que identificaran a su hijo. Con horror, descubrieron que su hijo tan solo tenía un brazo y una pierna. El representante del ejército les relató algo que el joven había querido mantener en secreto. Había sufrido los efectos de la explosión de una mina. Él mismo era el amigo y quería saber de antemano si sus padres verdaderamente lo aceptarían. Lamentablemente, al percibir la negativa, se suicidó desesperado. Ya, muy bien, hija. ¿Listo? ¿Listo? Yarlí. A ver. Vamos con Nicole. Nicole, micrófono activo. Nicole. Nicole Rodríguez. A ver, Nicole, lee la lectura. ¿Listo? 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 Fuerte y claro, Nicole. ¿Listo? La febrera. Un soldado telefonía a sus padres que se Essentially Mariezio. Mamá, papá, la frente se regresó a casa pero se modifying alguien queriera pedir un favor. ¿Listo? ¿Listo a alguien siempre les gustaría que se quedara con nosotros? ¿Listo? Contestarón llenos de verdad. A ver, Nicole. un ratito Nicole hija se escucha un poco entrecortado tu tu este tu el internet no sé qué pasa se escucha entrecortado puedes este a ver a ver otra vez Nicole a ver inténtalo otra vez alto Nicole se escucha entrecortado sabes que vamos a hacer una cosa una excepción contigo hija vas a hacer lo siguiente me vas a enviar un audio a whatsapp privado un audio leyendo un audio, video no, audio nada más si grábate a ti leyendo esta lectura con buena entonación respetando los puntos las comas y todos los signos y lo envías amigo está privado mejor hijita porque no se escucha muy bien ya hoy mismo lo envías si es posible ahorita lo vas grabando y lo envías ya muy bien si hija si me entendiste ¿verdad Nicole? sí mejor porque no se escucha bien ya vamos con Robinson a ver Robinson micrófono activo ¿Robinson? sí profesora a ver empieza Robinson a leer sobrevive a la guerra y muere por falta de amor hola al regresar de la guerra de Vietnam un soldado telefoneó a sus padres desde San Francisco mamá papá voy de regreso a casa pero les tengo que pedir un favor traigo a un amigo que me gustaría se quedara con nosotros claro que sí le contestaron llenos de alegría por su regreso nos encantaría conocerlo pero hay algo que deben saber siguió diciendo mi amigo fue gravemente herido en la guerra pisó una mina de tierra y perdió un brazo y una pierna sus padres no lo quieren no tiene a dónde ir y quiero que se venga a vivir con nosotros a casa siento mucho al escuchar eso hijo a lo mejor podemos encontrar un lugar en donde él se pueda quedar no mamá y papá yo quiero que él viva con nosotros y seamos su familia hijo le dijo el padre tú no sabes lo que estás pidiendo una persona tan limitada físicamente sería un gran peso para nosotros tenemos nuestras propias vidas que vivir y no podríamos cuidarlo adecuadamente yo pienso que estás demasiado afectado con ese caso deberías de regresar a casa y olvidarte de él tu amigo encontrará una manera en la que pueda vivir él solo además él es responsabilidad del gobierno y puede ingresar a un lugar para veteranos de guerra para eso pagamos impuestos al oír esas palabras el hijo colgó el teléfono los padres no volvieron a saber nada de él hasta que unos días más tarde recibieron una llamada telefónica de la policía había muerto al caer de la ventana de un edificio la policía creía que era un suicidio los padres destrozados por la noticia volaron a San Francisco y fueron llevados a la morgue de la ciudad para que identificaran a su hijo con horror descubrieron que su hijo tan solo tenía un brazo y una pierna el representante del ejército le relató algo que el joven había querido mantener en secreto había sufrido los efectos de la explosión de una mina una mina el mismo era el amigo y quería saber de antemano si sus padres verdaderamente lo aceptarían lamentablemente al percibir la negativa se suicidó desesperado muy bien muy bien muy bien Robinson muy bien vamos con Aloida Aloida micrófono encendido Aloida escuchas a ver Brian Smith Brian Smith ¿estás conectado? Brian sí profesora ya hijo a ver empieza fuerte Amos buenas tardes profesora vive la guerra y muere por falta de amor al regresar de la guerra a Vietnam un soldado telefonía a sus padres desde San Francisco mamá papá voy de regreso a casa pero les tengo que pedir un favor traigo a un amigo que me gustaría que se quedara con nosotros claro que sí le contestaron llenos de alegría por su regreso nos encantaría conocerlo pero hay algo que deben saber siguió diciendo mi amigo fue gravemente herido en la guerra pisó una mina de tierra y perdió un brazo y una pierna sus padres no lo quieren no tiene donde ir y quiero que se venga a vivir con nosotros a casa siento mucho al escuchar eso hijo a lo mejor podemos encontrar un lugar en donde él se pueda quedar no mamá y papá yo quiero que él viva con nosotros y que seamos su familia hijo le dijo el padre tú no sabes lo que estás pidiendo una persona tan limitada físicamente sería un gran peso para nosotros tenemos nuestras propias vidas que vivir y no podríamos cuidarlo adecuadamente yo pienso que estás demasiado afectado con este caso deberías regresar a casa y olvidarte de él tu amigo encontrará una manera en la que él pueda vivir él solo además él es responsabilidad del gobierno y puede ingresar en un lugar para veteranos de guerra para eso pagamos impuestos al oír esas palabras el hijo colgó el teléfono los padres no volvieron a saber nada de él hasta que unos días más tarde recibieron una llamada telefónica de la policía de San Francisco su hijo había muerto al caer de la ventana de un edificio la policía creía que era un suicidio los padres destrozados por la noticia volaron a San Francisco y fueron llevados a la morgue de la ciudad para que identificaran a su hijo con horror descubrieron que su hijo tan solo tenía un brazo y una pierna el representante del ejército les relató algo que el joven había querido mantener en secreto había sufrido los efectos de la explosión de una mina el mismo era el amigo y quería saber de antemano si sus padres verdaderamente lo aceptarían lamentablemente al percibir la negativa se suicidó desesperado muy bien listo listo Brian muy bien muy bien bueno niños queda pendiente André Mairelli y y este Aloida para mañana ya y ojalá que entre Jefferson a ver serían ellos cuatro y bueno este Nicole tienes que enviarme el día de hoy la la lectura por audio ¿sí? muy bien niños vamos por acá a ver vamos a desarrollar disculpe ahorita acabo de conectarme hola Jefferson Jefferson queda para mañana la lectura ya para mañana la lectura pendiente muy bien vamos por acá con la tarea que de la semana pasada niños cuatro oraciones serán yo sí lo hice profesora ¿cuántas oraciones serán? ¿cuatro? ¿está bien cuatro? sí profesora eran cuatro sí profesora eran cuatro perfecto muy bien muy bien chicos bueno para recordar niños nosotros hemos trabajado a ver el sustantivo ¿verdad? ¿qué más hemos trabajado? los adverbios adjetivos pronombres personales también ¿verdad? ¿qué más hemos trabajado? los objetivos los objetivos hay que ir en orden ¿adverbios hemos trabajado? ¿adjetivo? ah los el artículo hemos trabajado sí y también ¿qué artículo? ¿los dos clases? sí sí el 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 determinante y el indefinido ¿no? sí sí el adverbio el adverbio ya está ¿qué más hemos trabajado? las preposiciones el adverbio las preposiciones las preposiciones ajá nada más profesora el verbo el verbo todavía me parece ya a ver sustantivo entonces muy claro todos con el sustantivo ¿de qué se trata? ¿verdad? sí sí profesora ¿entienden muy bien el el sí profesora ya ok muy bien ¿todo bien con los pronombres personales? yo tú nosotros ustedes ellos ellas ¿sí? ¿todo bien? sí los adverbios sí vamos a recordar los adverbios por acá había todas unas diapositivas de los adverbios para recordarlos ¿ya? a ver vamos acá a las diapositivas niños se ve negro la profesora ahorita va a aclarar ¿ya está? ¿lo pueden ver? sí profesora ya ahí está el adverbio niños el adverbio son los que están acá miren acá hay un ejemplo hábilmente allá siempre muchísimo el adverbio es una palabra invariable no cambia no cambia en cuanto a plural singular para femenino masculino no cambia es invariable ¿sí? e indica las circunstancias en la que se realiza la acción del verbo aquí tenemos las clases de adverbios de modo de cantidad de tiempo lugar afirmación innovación modo bien mal rápido lentamente responde la pregunta ¿cómo? ¿sí? ¿cómo? ¿cómo? bien mal rápido lentamente cantidad responde la pregunta ¿cuánto? ¿cuánto? mucho poco bastante demasiado muy más menos ¿sí? responde la pregunta ¿cuándo? hoy ayer mañana pronto siempre ¿sí? lugar ¿dónde? ¿dónde? ¿verdad? responde a la pregunta ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde dices tú? aquí allá allí arriba abajo cerca lejos sobre encima abajo ¿sí? ojo no confundir con las preposiciones por eso es muy importante el contexto es muy importante el contexto donde se encuentre la palabra y ahí ustedes van a identificar ¿sí? profesora yo los adverbios los he estudiado en un libro excelente Pablo Ronaldo muy bien afirmación adverbios de afirmación sí claro por supuesto efectivamente ¿sí? adverbios de negación no jamás nunca tampoco ¿sí? esos son los adverbios muy bien chicos eso era para recordar un poquito de lo que ya hemos visto muy bien los artículos determinantes y los indeterminados los determinantes ¿cuáles son? este a ver Carlos Carlos Acevedo ¿cuáles son los artículos determinantes? artículos son uno no los determinantes los determinados ya los determinados a ver sí los determinantes lo han aprendido desde desde que estaban en primer grado ¿cuáles son los artículos determinantes? yo profesora yo profesora no niños Carlos tiene que participar a Carlos le he preguntado a ver Carlos a ver vamos con Francisco Francisco Baltodano ¿cuáles son los artículos determinantes? yo lo sé profesora está fácil profesora a ver Yerly ¿cuáles son? del determinante la la el este los las ajá esos son los que ustedes han aprendido desde primer grado niños los artículos determinantes el a los las ¿sí? y los indefinidos o indeterminados también lo llaman ¿cuáles son Yerly? un uno un una unos unas exacto esos son los indefinidos ¿sí? muy fácil bueno los adjetivos lo hemos trabajado adjetivo calificativo y el determinativo lo que hemos trabajado recientemente ¿sí? el determinativo se divide el demostrativo ¿en qué más se divide? moral obsesivo ¿bien? y y y y y y apréndalo bien por favor tienen que repasar llevamos solamente dos veces a la semana comunicación tienen que estar repasando niños cuando estaban en la escuela me parece que todos los días llevaban comunicación muy bien y las preposiciones a ver profesora todos los días llevábamos comunicación exacto Gabrieli micrófono activo Gabrieli profesora ¿me escucha? sí ¿cuáles son las preposiciones de memoria Gabrieli? profesora ¿sí te escucho hija? ya ¿cuáles son las preposiciones Gabrieli? ¿de memoria? eso ha quedado como tarea niños profesora ay estoy con el micrófono ¿ahora ya me escucha? si por por de durante para a ver los que me acuerdo a antebajo con con contra de desde durante en entre hacia hasta para según sin sobre tras faltó uno por faltó por por muy bien muy bien Gabrieli esas son las preposiciones ok ahora sí bueno vamos ahora a desarrollar la letra B sí a ver va a empezar vamos con Carlos Acevedo estas primero vamos a leer estas montañas me atraen por su belleza la palabra estas mira estas montañas está acompañando la palabra montañas demostrativo es este adjetivo demostrativo es un adjetivo yo lo sé profesora es calificativo o determinativo determinante Carlos sí profesora calificativo o determinante calificativo estás profesora yo sí sé determinativo determinativo sí adjetivo determinativo demostrativo ya ahora pero qué será dentro del determinativo hay cuatro clases numeral demostrativo cuál será este demostrativo claro estas si lo señalas todavía estas montañas demostrativo muy bien vamos con Jeremy micrófono encendido Jeremy Jeremy a Jeremy ok vamos con el siguiente Taira micrófono encendido Taira niños tienen que estar atentos porque estoy tomando asistencia ya Taira sí profesora ya a ver Taira montañas qué será montañas sustantivo pronombre adverbio artículo qué será montañas estas montañas yo profesora qué es sustantivo sustantivo qué clase de sustantivo a ver este Taira ¿me escuchas? sí ya ¿qué clase de sustantivo hija montañas qué clase de sustantivo es sustantivo a ver es propio o es común común Taira común muy bien claro fácil Taira eso desde primer grado te han enseñado vamos con a Francisco Baltodano micrófono encendido Juan Francisco y es rápido porque estamos sobre la hora verbo atraen claro el infinitivo atraen excelente verbo opción muy bien vamos con a ver Jefferson micrófono encendido por dice por uy qué fácil por qué será esa esa palabrita por es un enlace ¿verdad? yo profesora yo profesora Jefferson Jefferson ¿qué es? por no hay Jefferson estaba estaba activo estaba en línea ¿qué pasó? se fue a ver no hay profesora Lidia Lidia mi micrófono encendido Lidia es una preposición niños estoy en orden estoy en orden Lidia veo rara la preposición preposición muy bien Lidia voy Alejandro Su a ver ¿qué será Su? Merli Kulke ¿cuál qué? Sí profesora Su Merli Sí profesora que es su su belleza dice muy bien ¿qué clase de adjetivo? Profesora puedo salir de su porque lo veo en la pantalla Sí Sí hija a ver Merli Ok Adjetivo ¿qué clase de adjetivo? posesivo ¿ya? Adjetivo determinativo eso determinativo posesivo muy bien posesivo voy a poner ya son mis parritas que están que juegan Vamos con el último Vamos con Pablo Ronaldo belleza ¿qué será? ¿belleza? Sí ¿adjetivo? Adjetivo mira Pablo Ronaldo al lado hay un adjetivo ya su belleza un sustantivo es un sustantivo es un sustantivo abstracto ¿sí? Sí común abstracto ¿ya? Uy ahí lo hice muy pegadito y traté de acomodar a los niños ¿sí? Vamos con la siguiente relación bien Pablo Ronaldo Gabrieli Victoria Profesora falta me ahí me palabra sí eso no lo he subrayado ah ya sí a ver a ver vamos con para que lo puedan entender niñas si lo podrán entender ahí voy a ser más chiquita mejor este de acá profesora al toque puedo volver a me voy a salir del sur y volver a cargarla porque no sé porque no me o sea me sale la mitad de la pantalla negra ok hija a ver entonces vamos con Frank Luján Delgado Luján Frank micrófono encendido ¿sí? Frank sí profesora a ver la palabra no ¿qué será? no volverá no no dice ¿qué será? Frank sí ¿qué es la palabra no? ¿será sustantivo? ah profesora no lo escucho la palabra no ¿qué significa? ¿qué es? un un sustantivo no a ver ¿qué clase de sustantivo? es nombre de persona es nombre de animal ¿ah? abstracto ya a ver por eso ¿será nombre de qué? de persona animal cosa lugar sentimiento ¿qué será? no ¿un adverbio de negación? es un adverbio pero la pregunta era para Frank adverbio de negación muy bien ¿sí Frank? no dice hemos estado viendo niños recordando acerca de los adverbios por favor eso significa que se están olvidando y que tienen que seguir preguntando chicos por favor practiquen están en quinto están en sexto no pueden olvidarse de eso ¿sí? muy bien volverán a ver vamos con yo profesora Uriel después Gabriel Uriel volverán ¿qué será? sí profesora volverán ¿qué será Uriel? volverán no volverán ¿un verbo? es un verbo exactamente indicación actividad devolver verbo muy bien vamos con Gracie micrófono activo Gracie días días ¿qué será? volverán días es adjetivo sustantivo muy bien volverán días días es los días ¿ves? este ciclo lo combinas con artículo los días sustantivo común ok vamos con la palabra aquellos uy que fácil a ver Carly aquellos días y todavía lo señalas aquellos aquellos los dices es un adjetivo determinante demostrativo ajá es un adjetivo determinante demostrativo determinante demostrativo muy bien y abrir otra vez días es un sustantivo es un sustantivo común vamos con la última oración otra vez otra vez a ver la palabra no que era este a ver Frank 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 micrófono encendido Frank Frank delgado Luján micrófono encendido por favor Frank ya ya no ¿qué significa no? ¿qué es? alverbio de negación ¿qué es la palabra no? alverbio de negación no volveré dice alverbio de de negación alverbio de de negación ajá es un adverbio de negación muy bien y volveré ¿qué es Frank? volveré verbo verbo muy bien niños aquí voy a subrayar a ver acá se ha subrayado la letra la vocal A a ver vamos con Nicole Nicole un rojo encendido Nicole ¿qué significa A? ¿qué será la palabra A? ¿qué es? preposición muy bien Nicole es una preposición excelente Nicole tengo un gallo que es muy chilloso se parece al gallo del Uriel yo no tengo gallo si tienes gallo parece gallo de Uriel no tengo gallo dice el gallo del vecino del Uriel seguro ya ven ahí cantó pero yo no podía cantar bien chicos vamos con Robinson canta el gallo del vecino del Uriel ya a ver vamos con Robinson comer ¿qué será? verbo excelente Jonathan David micrófono encendido frutas ¿qué será? substantivo común excelente estas frutas estas mira estas frutas ¿qué será? este aloida 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 ¿me escuchas? aloida a ver vamos con Brian Smith Brian Smith presente Brian sí profesora espérate porque yo lo quiero copiar a ver estas ¿qué será estas? determinativo adjetivo muy bien es un adjetivo determinativo demostrativo esta si todavía lo señalas demostrativo ok uy vamos con la última ya voy a separar acá la palabra frutas a ver falta falta por acá alguien que participe André André Sigüenza ¿qué será la palabra frutas? sustantivo común muy bien queda pendiente Mayreli ya para que participe muy bien chicos ahora lo que vamos a hacer niños es corregir a ver comparen que así esté en su cuaderno ¿ya? niños un favor mientras van comparando yo voy a ir a los servicios higiénicos ¿sí? ustedes se quedan ahí un ratito niños trabajando un ratito escúcheme mi internet está un poco inestable si yo si es que salgo de la reunión por el internet ustedes no salgan ¿ya? no salgan ustedes sigan nada más ¿sí? ¿ya? ¿sí me entienden ¿no? sí profesora ya ya a ver trabaja ya trabaja niños sí profesora sí no salgan ¿sí? Gracias. 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 Muy bien chicos, continuamos niños con la clase. Vamos profesora, y la foto. Ahorita niños, un ratito. La foto virtual, profesor. Un ratito, chicos, sí. A ver. ¿Puedes mi foto? Vamos a seguir con la clase, niños. Bueno, hemos aprendido lo que es el sustantivo, pronombres, adverbios, artículos, adjetivos. Preposiciones también, pero aquí falta algo. El verbo, sí, y el día de hoy vamos a recordar más que todo, ¿no? Porque ya lo han visto, el tema del verbo, ya lo han visto. Entonces, el día de hoy solamente vamos a recordar este tema, ¿sí? Por acá ya tengo las diapositivas. Prestemos atención, por favor. Acá está. El verbo, a ver, ¿qué ustedes pueden decir acerca del verbo? A ver, ¿qué se acuerdan a ver del verbo? A ver, ¿qué es la acción que realices? Se levanta la mano. Se levanta la manita, por favor. Profesora, yo ya levanté. A ver, vamos, a ver, esperen, esperen, esperen. A ver, vamos con Francisco Baltodano primero. Es la acción que hace el ser humano, animal, o cualquier movimiento que hace cualquier ser vivo. Ok, muy bien, ser vivo, dice su compañero. Vamos con Andrés Iguenza. Profesora, yo digo que el verbo es la acción que hace el sustantivo. Es la acción que hace el sustantivo. Sí, yo iba a decir eso. Muy bien, vamos con Carlos Acevedo. ¿Qué dice Carlos Acevedo? Profesora, yo iba a decir lo que Andrés dijo, que es la acción de lo que hace el sustantivo. Muy bien, coincide con su compañero. Dice que es acción. Muy bien, vamos con Nicole. Es la palabra que expresa acción, proceso, estados y existencia. Ok, muy bien. Por ejemplo, ¿a qué se refiere con existencia? Ahí juega el papel importante, bueno, ahí en ese caso que tiene que expresa existencia es en cuanto al verbo ser. ¿Verdad? En cuanto al verbo ser. Ahí tú lo conjugas ese verbo ser, es, sí. Él es, yo soy, ¿no? Eso es en cuanto a existencia. Ok, chicos, muy bien. Por ahí han acertado varios y me han dicho que es una acción. Y sí, el verbo es una acción. Es la palabra que nos indica la acción que realiza el sujeto. Por ahí uno de sus compañeros me dijo que realiza un ser vivo. Pues no es necesariamente solamente un ser vivo, sino también puede ser una cosa. Por ejemplo, a ver, ¿qué podría ser? A ver, el tajador. El tajador es un objeto. ¿Qué acción podría hacer o qué función podría cumplir el tajador? El tajador taja el álbum. Tajar, tajar, ¿verdad? Tajar. Entonces, está siendo una actividad. Sí, chicos, entonces, no solamente los seres vivos realizan acciones, también los objetos. Por supuesto, detrás de esos objetos hay una persona que lo maneja, ¿no? Pero en este caso los objetos también realizan acciones. Muy bien, chicos, entonces, vamos a copiar ahí de título el verbo. Rapidito, niños. El verbo. Yo ya lo copié. Copiamos esto. El verbo es la palabra que nos indica la acción que realiza el sujeto. ¿Sí? Ojo, sujeto no necesariamente es una persona. También puede ser un animal o una cosa. ¿Sí? Sí, eso es lo que va a decir, pero no me pregunto. Por ejemplo, a ver, ¿qué hacen estos seres? Y acá tenemos un caballo y acá tenemos un niño. En este caso, el caballo, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo? Mírenlo. Está. Corriendo. 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 Entonces, ahí van a colocar abajo ustedes correr. No lo dibujen, simplemente coloquen la palabra. O sí, pueden dibujarlo, lo hacen, pero rápido, no se demoren. Correr. ¿Y qué está haciendo el niño? Limpiando. Limpiando. Está limpiando. Entonces, van a colocar abajo limpiar. Sí, niños, a ver, copiamos esta diapositiva, por favor. Mándale la foto, por favor, hijita. Este es Robinson. Solo un rato para copiar. Ya. Gracias. 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 Listo, profesora. Un momentito, profesora. Ya, profesora. Gracias. 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 Ahora yo soy el anfitrión. ¡Soy una profesora! La escuela. La escuela. La escuela. Tendremos unos minutos extra. Dime, Francisco, ¿por qué levantas la mano? Se me quedó levantada. Fran, a ver, tiene la mano levantada también. ¿Qué profesor más exigente? 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 Profesor, comparta la pantalla, por favor. Por favor, comparta la pantalla. Fuera de ti. Vale, profesora. Ponga la clase. Profesor, ponga la nueva captura. Ponga la captura, profesor. En la clase, dijo la profesora. Ponga la captura. Ponga la captura, profesor. Saben que está grabando, ¿no? Uy. Uy. Jepe, está grabando. ¿Cómo se siente cero? ¿Quién sabe? La profesora se ha salido dos veces hasta ahora. No, por si acaso, para copiar, pues. Por si acaso lo tiene, para copiarlo. ¿Nada dice en el grupo? Sí, sí, sí. Pon la captura. ¿Puedes compartir pantalla, Robinson? Es fácil. Yo tengo su foto de la profesora. Acá dice compartir. No me salen, solamente me sale. Que tú nada más puedes compartir pantalla. Yo no. Comparte pantalla. Comparte pantalla. No. Se va a ver el Zoom. Andate a WhatsApp, pues. Compátenos. Andate a WhatsApp. Y pon la imagen. Y pon la pantalla. A ver. Faltan 10. Faltan 3... Faltan 3 minutos. No. Ahora sí. ¡Sale! Tu celular! ¿Sale tu celular? ¿Cuántas aplicaciones? ¡Ahí se ve! ¡Ahí se ve! ¡Ahí se ve! ¡Ahí se ve! ¡Ahí se ve gigante! ¡Se va a ver una ola! ¡Se va a ver una ola! ¡Ya está ahí! ¡Copien! ¡Ya! ¡Ahí sale el wifi! ¡Vale la hora! ¡Grabando! ¡Grabando! ¡Grabando en horizontal! ¡Salió tus aplicaciones! ¡Sí! ¡Grabando en horizontal! ¡Ay! ¡Estás frío! ¡Ahora sí! ¡Sí! Chicos, recuerden el plan para el martes! Chicos, recuerden el plan para el martes! ¿Cuál, Jonathan? ¡Cuál, Jonathan, cuál! ¡Fue una larga historia! ¡El Pablito! ¡El Pablito! ¡El Pablito! ¡El Pablito! ¡El Pablito! ¡El Pablo lo sabe! ¿Qué? ¡El Blán! ¡Algo así creo! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Lito Ronaldito! ¡Sí! ¡No lo digan por acá! Ya saben por dónde decirlo! Oye, pues no lo pongas eso Ya dijimos el plan, pero no dijimos ¡Ey, no pongas las notificaciones! No van a saber ¿Quién no sabe del escuadro? ¿Romison, me lo envías por chat privado a mí? No sé tu número Yo tampoco sé tu número Yo te lo voy a decir por privado Donato, Donato, salióte Donato Robinson está suscrito a ti, Donato Ha ingresado la profesora ¡Yay, lo sigo! Yo también lo sigo Donato está transmitiendo el libro Son las cuatro Son las cuatro No la profesora no ingresó porque no puedo salirme ¡Sale! Ponga, deja de compartir pantalla Ya Ponga la parte de arriba porque se ven los mensajes que te envío Habilita el chat, porfa, Robinson, habilita el chat Ya, ya está, ya dejé de compartir Ahora sí voy a ver los chats ¿Por qué se llevan nuestras cámaras para tomarnos la foto? ¡Robinson! Aquí me sale en directo que Donato acaba de transmitir mi tijera Y acaba de... Perdón, no fui a abrir la puerta Sí, sale como un dondecito verde ¡Haguen sus audios! ¿Dónde está la profesora? ¡Haguen sus audios! Disculpen, niños Yo estaba en el chat y media Este, Robinson Robinson, manda la imagen, por favor, ¿ya? Identifiquen los verbos, niños Copien este texto E identifiquen los verbos ¿Sí? No veo la pantalla, profesora Se ve negra, profesora Ahora No la veo Nada No se mira No lo mira A ver, esperen, voy a... No lo veo Esperen, voy a compartir Voy a compartir A compartir pantalla Calma Apaguen sus micros A ver, una vez más lo voy a compartir, ¿ya? Profesora, ya es cuatro y media Ya, ahora Ahora solamente me aparece R1 Y tampoco nada A mí no me aparece nada A mí no me aparece cualquier persona A ver, a ver, a ver Vamos a ver qué se puede hacer aquí Ay, ya está entrando Ya Ahora, a ver Ahora Nada 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No se mira nada Nada todavía Solamente hice R1 No, no, no miro nada Compartí las pantallas Hable doble clic Haga doble clic Ya, ahora Pantalla completa Nada 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 Ahí se empezó Pantalla Ahora Ahora es el internet La profesora Bueno No creo Ahora tú eres el antipidado Ay, la profesora No, 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 no ¿Me escuchás? Has salido ¿Me escuchás? No, no, no Muy bien 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 Robinson ¿Me escuchás? Robinson Envía por favor Dina A ver esta foto Tómalo foto Rápido Para que lo puedas enviar al grupo Identifiquen niños los perros Profesora Me tiene que Me tiene que pasar la foto Porque no No Sale renovación Colegio Ha empezado la función De compartir pantallas Y no Y se queda ahí Sí, profesora Es toda la verdad También A ver Vamos a ver Ay, chicos No se puede ver No, pásenme la Pásenme la No, profesora Tómalo foto Y me lo pasa el WhatsApp Y yo lo comparto Profesora Robinson Estaba compartiendo pantalla O si no, profesora Tómalo foto Y me pasa el WhatsApp Privado Y yo lo comparto Es malo, soy chismoso Estaba compartiendo pantalla Es que el celular Se vio la profesora La profesora Ya de nuevo entró De nuevo entró El interno de la profesora Está lentazo Y ya es más Bien lentazo Está en el interno De la profesora Y ya no tomamos foto Una cosa Esto se va a volver a apagar Estoy así con estos problemas ¿Saben qué? Les voy a enviar la foto Por el WhatsApp Grupal Y ustedes Profesora No se olviden De esto Sí, quinto y sexto Los voy a enviar a ambos grupos ¿Ya? Les voy a enviar Los copian en su cuaderno Identifican los verbos Y mañana los resolvemos ¿Sí? Ok, profesora Ok, profesora Ok Para la foto Que usted nos dijo Lo copiamos Y lo resolvemos Ok, profesora Ok Ok Les salió la foto No, no Les salió la profesora Ruiz ¿Salimos? Ruiz No, no No, no No, no ¿Podemos subir? Robinson Te dicto mi número Ya Envíame tu número No, es que no puedo Te lo digo por acá Nada más ¿Ya? ¿Para qué el número? El de mi familiar Para regarlo A un grupo Fueron Francisco Te falta Unido Jonathan No, sí Para hombres Ya Yo me lo sé Ahora Robinson Es el anfitrión Seguro para chismosear Para que no chismoseen Nuestro plan Y te mando Mi número La mujer Entra en el grupo Podemos salir De la red La profesora De la profesora Pablo Digo Para que termine La grabación Carga La profesora Dice que ya podemos Salir De la reunión Yo me quedo Yo no me puedo quedar Porque mi batería Está en 5 Mi batería Está en 32 Para que no sea Tan larga La reunión Ya que Se finaliza La grabación Sí La grabación Terminó Finaliza La grabación Tiene la Tiene la Tiene que expedir Hay gente Que nos está viendo No sé Que le permiso Le permiso Le permiso Le permiso Ya hay que No hay que Seguro No 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 Tiene que editar Los videos Oye Ya no se saluda Con el codo Ahora se saluda Con la mano En el pecho Ya Ya detengo La grabación Del presidente Ya Ya hay que salir De la reunión Ya voy a detenerlo Entonces Hacer su clase Bueno Si hay otra clase Ya salgámonos Esperen Esperen Niños ¿Saben qué? Ay 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 Chicos A ver Si Les ha llegado La foto Les ha llegado La foto Niños Yo también Voy a ver Si me llegó A ver A ver Niños Si parece que ya Otra vez volvió internet A ver A ver A ver A ver chicos Este Activen su 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 Este Su video Si Su cámara Si 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 Llegó Va Va a salir Va a salir Va a salir Mi hermano Ya Activen su cámara Ya Ya te envié Mi número El de todos Activen su cámara Niños Es que 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 Le envía Al privado A ver Activen su Su cámara De video Sáquen la casaca Ya Si Los que Su casaquita Sáquenlo chicos Rapidito Nada más Para tomarnos la fotito Si Uy Ya se salieron Ya Voy a pedir los que ingresen A ver Ojalá que quieran ingresar Sus compañeros Tengo frío Tengo frío Profesora Profesora Lleva todo mi polo Es Tengo frío Tengo frío Tengo frío Tengo frío Tengo frío Tengo frío Uy Se han ido Cuatro Se han ido Así La foto No más Profesora Ya A ver Vamos con las fotos ¿Ya? Ya A ver Ahí está Este A ver Yo tengo mi polo Desde el dos mil Dieciséis Creo Desde el dos mil uno Dos mil dieciséis Dos mil uno Muy bien chicos A ver Nos vamos a tomar entonces La fotito A ver ¿Quién es? A ver Este Jeremy Tu cámara encendida Uriel Nicole Tayra Cámara encendida Niños ¿Cuál es tu número? Está encendida Tu cámara ¿Quieres mi? Tu cámara Tu cámara Ahí está Niños Si no tienen el polo No hay problema Si no tienen el polo El polo No hay problema ¿Ya? A ver Este Nicole Tu cámara Encendida Nicole ¿Tienes whatsapp? Nicole Profesor Yo vi la foto La foto De cuarto grado Y todos estaban Con su polito Habemos que estaban Con la Nada más Le dije Sí A ver Muy bien chicos ¿Quién va a tomar La foto? A ver ¿Quién puede tomar Foto? Yo no Ya a ver Todo el que pueda El toma Y ahí yo también Voy a tomar acá Ya A ver Uno Profesor ¿Usted va a tomar Y lo va a enviar Al grupo? Sí Pero también Ustedes pues El que tiene La risa Es un pose Del Pablo Pablo Ronaldo Ya Muy bien chicos A ver ¿Quién puede tomar Foto? Tampoco no te pases Pablo Con esa pose A ver Uno Dos Tres Listo 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 niños Muy bien chicos Disculpen por la demora Y por el inconveniente Del internet Ahí hay tareita Para mañana Sí Por favor Aprendan Aprendanse Los alberzos Que veo Débiles en ese aspecto Ya chicos Ahorita les envío la foto Cuídense Bendiciones Ya profesora ¡Gracias!